No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdona multitud errores. Me inclino ante ti. Digno eternamente, digno impressionante. Y digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno eternamente. Digno, impresionante. Digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, solo ante ti. Digno, solo ante ti. Digno, solo fora exacto el alma, es tu quantities dese. Digno, solo ante ti. 內, no te solicit un exception. No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me adaccione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Me inclino Ante Yo me inclino Tú eres digno Eternamente Impresionante Impresionante Y digno 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 Solo a ti Yo me inclino Mira los ojos del Rey Ahí donde estás Olvídate de todo tu alrededor Y mira los ojos del Rey El único que perdona Multitud de pecados Su misericordia se está renovando aquí Rendimos Rendimos Y decimos Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Me inclino Me inclino Ante Ante mi No 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 No